Fernando, el indio gitano. Pero si es que me encanta a mí este nombre artístico, Fernando. Qué bonito, y además que te pega mucho. Bueno, lo del indio es por mi tío Moro, mi tío el indio gitano, que de ahí es donde me viene a mí la afición por el flamenco, ¿no? Sí, porque tú vienes de una familia con raíces flamencas y aparte de artistas. Sí, sí. Bueno, en principio, como te he dicho antes, mi tío es el indio gitano, luego también familia mía Remedios Amaya. Yo adoro, yo le mando ya un beso directamente porque la adoro, la admiro también. Un besito, tita desde aquí. Mucha muchísimos Remedios Amaya. Y nada, pues aparte en casa, pues la familia de mi padre también cantan. Tú además profesional, tú no me digas que estarás nerviosa antes de salir al escenario. Un pelín sí que estoy, Eva. ¿De verdad? Un pelín, un pelín. Pero si tú tienes mucho arte. Es que... Bueno, vamos a tener, y ya lo sabes, preparado al jurado, un jurado que te va a valorar y que yo creo que podrán apreciar ese arte que tú tienes. ¿Tú estás dispuesto? ¿Preparado? Sí, sí. ¿Sí? ¿Dispuesto a darlo todo? Vengo a darlo todo. Venga, a ver, vamos a ver el género por el que vienes porque yo no sabía... Ah, no, es que tiene la guitarra, no la van a ver, pero trae la R de rumba. Soy rumbero. ¿Soy rumbero? Me gusta, me gusta la rumbita. Mi nombre es Fernando Molina, vengo de Sevilla y me he presentado al casting para hacer lo que me gusta verdaderamente. Cantando no canto nunca porque me da mucha vergüenza, pero sí que me dedico a la música y de vez en cuando canto. Pero ya te digo, da mucha vergüenza y como que nunca canto. Y he acompañado a Pitingo, a Farruquito. La Remedia Maya, que también es familia mía, yo la quiero mucho, nos llevamos muy bien. Cada vez que podemos, pues nos contribuimos y nos vemos y estamos juntitos, nos reímos. Pues la verdad que muchas cosas me ha enseñado ella porque ella es una persona que es una escuela, ¿no? Como por ejemplo a saber respetar el flamenco, que eso es lo más importante, ¿no? El respeto en el flamenco. Ella es una maestra. Mi tía Remedio, pues nada, que si a mí me gusta lo que yo estoy haciendo, que tire para adelante, que yo tengo que estar a gusto con lo que hago. Y si me gusta, pues nada, hacia adelante, que ella me apoye. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Fernando Molina. Fernando Molina, ¿qué nos vas a cantar? Pues voy a cantar un temita de Antonio Carmona. ¿Y dónde vienes? Yo vengo de Sevilla. Tranquilito, ¿no? Pelín nervioso. Te ves tú de entrar ahí muy tranquilo, la percepción va por dentro, lo mejor. Eso es. Pues tranquilo que lo vas a abordar, seguro. Muy bien. Isa, para ti. Bueno, relájate, disfrútalo y el escenario es tuyo, compañero. Muchas gracias. Así que, mucha suerte. Te venga. Tu caca, el cielo que me regalaste. Relo de arena que me da la vida, te dije siempre que tú confía, sé. Y yo sentí. Y yo sentí, porque tengo el corazón lleno de bordes y de esquina. Y lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor. Y yo sentí. 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 y me ha gustado mucho tu interpretación, la verdad es que tienes un gusto exquisito y no has querido imitar a Antonio Carmona, y eso me ha encantado, que le has dado tu sello, además sabiendo que vienes de esa familia, yo que soy un admirador del tío Moro, que no se podía cantar mejor un porsolear, Dios mío de mi alma, y la tía Remedio, que vamos a decir de ella que no sepan los andaluces. Así que te felicito y que tengas mucha suerte. Muchas gracias, de verdad, la verdad que sería una ilusión, ¿no? Grande, ¿no? Porque, imagínate, ¿no? A mí me encanta esto, y voy a tener la oportunidad de que me vean muchísima gente, y bueno, la verdad que es muy contento, muy ilusionado por estar aquí. Vamos a ver. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Enhorabuena, de verdad, porque has hecho una actuación estupenda, me ha encantado, y te quiero ver al final de la noche porque te quiero para mí, te quiero para mí para siempre. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por hacerlo volar. Gracias. Muchas suertes. Gracias. Fernando, que estaba yo más nerviosa que tú, Fernando. Ya está más quieta, de verdad. Muchas gracias, que hija, ¿no? Se te habrán pasado los nervios, ¿no? Sí, ya estoy más tranquilo, ya estoy más tranquilito. Enhorabuena. Te digo una cosa, a mí me ha encantado, pero por lo que veo al jurado también, ¿no? Buenas sensaciones. Sí, 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 la verdad es que sí. Yo no me esperaba que le iban a dar verde y le han dado, y esto íbamos, que no me lo creo, y mucha alegría. Al final, al público le ha gustado, al jurado, que es lo importante, también le ha gustado, y muy contento. Esa vez no me ha dicho nada, se ha quedado así con la mano y ha dicho, yo te quiero para mí. No está todo dicho, ya sabes que tenemos que esperar hasta el final del programa, pero por ahora... Hay que currar. ...a relajarse y a disfrutarlo. Muy bien, muchas gracias, Eva. A ti, Fernando. Muchísimas gracias. Ahora te veo. Venga, ahora. Venga, ahora.